porque mientras que en la mayoría de los países latinoamericanos se observa una leve disminución de la inflación en alimentos, en Argentina se observa un proceso de aceleración. Esto surge de un informe realizado por el Instituto de Estudios sobre la realidad argentina y latinoamericana. Según estos datos, el año pasado la inflación local en alimentos promedió el 5.7 mensual, mientras que en una muestra de 10 países en Latinoamérica, este guarismo se ubicó en el 1%. Y esta misma situación se mantiene incambiada en el inicio de este año 2023. La inflación local para alimentos se ubicó en el 6.8% en enero, mientras que en el resto de los países de la región nos llega a marcar un 1%. Vamos a desarrollar este análisis con Gerardo Alonso Schwarz, secretario y economista jefe del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana, encargado de conformar este informe que brinda estos datos. Economista, el placer de saludarlo y de recibirlo en la pantalla de DirecTV. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo se explica esta situación? Cuando todos los países de Latinoamérica van hacia un lado, Argentina apunta hacia otro y presenta guarismos que no se condicen con la realidad del resto de sus vecinos. Bueno, es muy interesante la pregunta y preocupante a su vez la situación por la tendencia no solamente por los niveles actuales. En este sentido, como bien recién mencionaba, la inflación en alimentos llegó en enero de este año al 6,8%, acelerándose con respecto a los valores de diciembre del año pasado, que tenía 5,7% como valor de referencia. La inflación total, de hecho, en la Argentina, de toda la canasta de bienes y servicios, ascendió en el mes de enero de este año al 6%, lo cual implica que en los últimos 12 meses la inflación anual total de toda esa canasta de bienes y servicios alcanza al 98,8%, muy cerca del 100%, y de hecho hay regiones del país que incluso han superado esa barrera psicológica de los tres dígitos, puntualmente en el nordeste de la Argentina, se ha llegado al 100,2%. ¿Cuál es la razón de esta dinámica? ¿Cuáles son los factores que inciden en esta aceleración de la inflación? En primer lugar, tenemos que ver cómo está compuesta, cuáles son los principales sectores o los principales rubros que han acelerado o que crecen más que ese porcentaje promedio, y en ese sentido claramente tenemos en la canasta total de bienes y servicios al sector turismo, una cuestión estacional muy clara luego después de los años de la pandemia, la fuerte recuperación de enero, que es la época de vacaciones fuerte en Argentina, claramente ha hecho subir los precios de estos, todo lo que tiene que ver con recreación y cultura. En segundo lugar, todos los que son los servicios domiciliarios, puntualmente gas y electricidad, a partir justamente del cambio de política del año pasado del gobierno nacional, en base también al acuerdo, o en consonancia con el acuerdo con el FMI, de reducir los subsidios a estas tarifas de servicios públicos, han incidido también a la suba, y finalmente lo que recién mencionaban, que es el sector de alimentos y bebidas. Dentro de lo cual es muy llamativo el hecho de cambio de tendencia que se registra en Argentina con respecto a lo que sucede en el resto de Latinoamérica, o en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Acá lo podemos ver con meridiana claridad, incluso, perdónenme economista, pero lo reflejamos en este gráfico, ¿dónde se posiciona Argentina y dónde están el resto de los países latinoamericanos? Totalmente, en ese sentido, como bien muestran en ese gráfico, la inflación en alimentos, en el área de alimentos, no solamente estuvo subiendo, sino que se está consolidando esta tendencia de crecimiento, pese a lo cual, o sea, este 6,8% que están mostrando ahí de enero de este año, que prácticamente duplica lo que teníamos en enero del año pasado, y que a su vez, para hacerlo un poco más preocupante al dato, o que encienda luces un poco más amarillas en este sentido, hace referencia a que en el contexto internacional, los precios de los alimentos, de los commodities alimenticios, claramente están a la baja, y eso es lo que hace que en la mayor parte de los países latinoamericanos esté disminuyendo la inflación en general, y en alimentos en particular. En este sentido, las restricciones al comercio exterior, que están habiendo ya desde hace algún tiempo en la Argentina, no permiten que esta baja de precios de commodities internacionales se traslade a una baja de los precios al consumidor, y hacen de que los factores climáticos, o incluso factores estacionales, que implican la suba de precios de algunos productos, de algunas frutas, de algunas verduras en particular, tengan más impacto en la Argentina, pese a esa caída de precios internacionales a nivel mundial. Por cierto, economista, permítame, porque adicionalmente, interpreto, hay una estabilidad que presentan distintas monedas, distintos pesos de la región, que evidentemente no es la fortaleza que hoy tiene el peso argentino. ¿Esto en cuánto influye? Claramente ese es el segundo punto, no solamente es este desacople del mercado internacional, que implica esas barreras al comercio, esas barreras a las importaciones, sino que a su vez, la alta volatilidad macroeconómica, traducida principalmente en la volatilidad del tipo de cambio, y una poca previsibilidad de cuál va a ser el tipo de cambio, recordemos que en la Argentina existen varios tipos de cambio, no solamente el oficial, sino que es válido para la mayor parte de las actividades formales, sino que además hay muchas producciones regionales que tienen tipos de cambios especiales, con retenciones a las exportaciones, retenciones a las importaciones, y demás distintas restricciones, que hacen aún más difícil prever qué es lo que va a suceder de acá en adelante. Entonces, esta instabilidad cambiaria, sumado a todas estas restricciones, y todas estas regulaciones, hace mucho más difícil tomar decisiones a mediano plazo, que permitan a los empresarios o a los productores, aumentar, incorporar bienes de capital, y a su vez, aumentar la producción, o planificar la producción a mediano y a largo plazo, traduciéndose esto en un aumento de la producción, y por lo tanto, una baja de los precios, también, consecuentemente. Ahora, ¿qué tan preocupante es que enero de este año comience de manera incambiada al respecto, y sobre estos guarismos? ¿Cuál es la situación que se puede presagiar, habida cuenta ya, de estos primeros datos que se han dado a conocer? Bueno, en este sentido, como mencionábamos recién, el dato de enero no solamente refleja una inflación en Argentina más alta que en la mayor parte de los países latinoamericanos, sino que además una tendencia distinta a esta. No solamente el valor es distinto, es mucho mayor, prácticamente siete veces los valores que se registran a nivel latinoamericano, sino que además la tendencia es creciente, mientras que a nivel latinoamérica hay una tendencia declinante de la inflación en general, y de alimentos en particular. ¿Qué significa esto? Esto implica, sin duda, más desafíos para la economía argentina en su conjunto, y para el gobierno en particular, gobierno que este año se encuentra en, o va a comenzar, un proceso electoral donde se va a decidir quién va a gobernar nuevamente el país a partir de diciembre de este año. Con lo cual, si bien históricamente las políticas públicas, las políticas económicas de Argentina en años electorales son típicamente expansivas, tanto en lo monetario como en lo fiscal, esto genera más presiones en un contexto no solamente de inflación alta, muy cercana a los tres dígitos, como recién mencionamos al principio justamente de la nota, y que seguramente, solamente si el mes que viene tenemos un 5% de inflación, ya estaremos superando los tres dígitos en todo el país, no solamente en algunas regiones, haciendo, como mencionaba, generando más dudas y más presiones al gobierno para tomar decisiones que no son las más políticamente redituables en un año electoral, que es justamente el que comenzamos a vivir. Haciendo a un lado esta excepción que es el caso argentino, ¿puede establecerse que hay relativa estabilidad en materia de inflación de alimentos en los países de la región? Exactamente, no solamente hay estabilidad, sino que además hay una leve tendencia a la baja. Fíjense que el año pasado había una inflación en alimentos en toda Latinoamérica en torno al 1%, y ahora estamos en enero de este año, se registró un 0,9%, o sea, una pequeña tendencia a la baja, pero que es consecuente o es coherente con esa tendencia de los commodities a nivel mundial. ¿El caso uruguayo presenta alguna particularidad? Aquí estamos viendo comparación también con Chile y con Argentina. ¿Hay alguna situación de países de la región que puntualmente les haya llamado la atención? Por supuesto, reitero, haciendo a un lado esta excepción, tal lo presenta el caso argentino con estos guarismos que aquí vemos reflejados. En el caso de Uruguayo, en realidad el análisis estuvo concentrado en la Argentina comparando con los guarismos de Latinoamérica y buscando justamente las diferencias con respecto a esos promedios latinoamericanos. No obstante lo cual, justamente como mencionan ahí, en el caso uruguayo se observa una tendencia distinta al resto de Latinoamérica y tal vez un poco parecido a los no tan grave, pero en línea con lo que sucede en Argentina. No tenemos todavía las razones o las causas de esta mayor inflación en el caso uruguayo, pero seguramente también está atado a la alta integración económica que tienen con Argentina y estas restricciones al comercio internacional que hay en Argentina que seguramente también habrán afectado la disponibilidad de alimentos en general o de bienes, servicios en general también en Uruguay. En este año electoral para Argentina, ¿qué es lo que más debe alertar o preocupar? En definitiva, a un gobierno que evidentemente no quiere presentar estos índices, estos números en materia de inflación. Sin duda el desafío, como mencionaba, es grande. ¿Por qué? Porque incluso supongamos, suponiendo de que el mismo gobierno nacional tome las medidas que sean necesarias para reducir esta inflación, esto implica una apertura comercial, esto implica también una mayor estabilidad del tipo de cambio y por lo tanto también una baja del déficit fiscal que implique o que no genere mayores demandas de emisión monetaria al Banco Central. Todas estas medidas serán insuficientes si no contemplan además un acuerdo y consenso con los principales partidos políticos y los principales candidatos a suceder a este gobierno en diciembre de este año. Tenemos pocos meses, nos quedan pocos meses de este gobierno, por lo cual pensar en políticas públicas implica pensar en términos de mediano plazo. Y en este sentido esto implica un diálogo no solamente con los distintos candidatos del mismo frente que actualmente gobierna la Argentina, sino también con los opositores. Y esto, por lo menos hoy en día, lo vemos como algo muy lejano. Pero sin duda es el gran desafío que tiene este gobierno. Veremos si lo puede enfrentar teniendo en cuenta el bien común y el bien de la sociedad en general. Economista, ¿algo más que entienda necesario destacar de este informe que se realizara y se publicara en las últimas horas? Simplemente creo que ya hicimos un repaso general de los temas. Así que, bueno, saludar solamente a todo el equipo y a disposición para próximas entrevistas. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias.